Fuera de control Fuera de control Si se diera cuenta que la vida es corta Puede ser que dure menos que esta canción Y ver lo importante que son ciertas cosas Si no se preocupara por tener la razón Muy, muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy buenos días en este miércoles 10 de abril. Ya estamos en abril y estamos con El Fresco. Volvió El Fresco. Un abrazo enorme para todos los que nos siguen en este programa que se llama Zona de Expansión. Mi nombre es Carlos Murúa y como todos los miércoles aquí estamos auspiciados por Cacid, la Cámara de Comercio de Tigre y sus alrededores. Le mandamos un beso y un abrazo a todos los comerciantes, emprendedores, industriales de la zona de Tigre y de Pacheco. Ya empezaron a sonar los teléfonos. Así que un abrazo enorme y prepárense que hoy tenemos un programón. Bueno, acá un abrazo, Cristian, querido fiel seguidor. Por ahí. Día gris en Chaco, me dice Cristian. Un día más de vida. Eso es lo importante. Un día más de vida. Abrazo, Cris, querido, para vos y para toda la familia. Estate atento ahí con el mate porque hoy vamos a tener un programa que va a dar que hablar. Buen día, Sergio, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Abrazo a toda la gente. Realmente hermoso día por acá, ¿eh? ¿Hay que decirlo? Hermoso. Hermoso. Temperatura agradable. Yo soy, como dicen los chicos, del Team Frío. Bueno, cuando hace calor, sí. Después, ¿viste? Se me invierte la condición a mí. Pero bueno, así, perfecto. Así, perfecto. Porque demasiado calor, tú mismo. Basta el calor, mosquitos. No, no, los mosquitos. Ya es personal esto, ya es personal. Es tremendo. Encima con el dengue y que no hay repelentes. No sé, en el interior del país tampoco hay repelentes. Tenía espiral ahí en mi barrio. No hay espirales. Vi un montón de negocios, unos carteles gigantes que decían no tengo repelentes, no tengo espiral, no tengo nada. No pregunten. Sí, no, inclusive en algunos lugares que no vendían ponen ahí, viste, no sé si era media broma. ¿Qué? No cargamos UB, no tenemos espirales, no tenemos repelentes. Pará. No hay plata. Como marketing estuvo bueno porque me hizo... Y bueno, y como el genio, el genio argentino no para, viste que hay repelentes caseros, por ejemplo, poniéndole vainilla a un atomizador. No, yo vi al vecino mío y digo, no, este me está haciendo algo a mí. No sé lo que hacía. Otro le pone shampoo. Bueno, yo el otro día me puse uno de vainilla como para probar y me dijeron que tenía olor a exquisita, que andaba con un olor a póster. No, no, no está mal, no está mal, es decir, que yo sufrí, no está mal eso. Pero bueno. ¿Pero sirve? Por lo menos no me picaron, por lo menos no me picaron. No sé si sirve. Iba caminando rapidito. Así que bueno, vino el frío y esperemos que el frío se lleve un poquito esta onda de mosquitos que está... La verdad que la gente que tuvo dengue la pasó bastante, bastante mal. Eso escuché, que pega fuerte. Muy mal, muy mal, mucho dolor de cuerpo, de cabeza, mucha fiebre. No es fácil. Así que bueno, un beso y un abrazo para Alejandro, Rosana, Gustavito, Lidia. Un abrazo para Alan acá, para Gustavo. Otro para Susana, Paula. Un abrazo para Sofía y toda la gente... Otro para Silvana y toda la gente que a Gustavo, otro Gustavo más. Y toda la gente que nos escribe. ¿Por dónde se puede comunicar? A través de YouTube, Open Radio 993. Acordate que tenemos en Instagram, arrobalaopen993FM. Y si no, el clásico y bien querido, WhatsApp, 11-5605-5941. Y recibimos y leemos tus mensajes. Muy bien, hoy vamos a inaugurar esta sesión de efemérides, que es lo que pasó un día como hoy. Y siempre hay datos interesantes para resaltar, Sergio, querido. A ver. Por ejemplo, en 1887 nacía, un día como hoy, 10 de abril, Bernardo Hussein. Algunos dirán, ¿Quién será? Bueno, fue nuestro primer premio Nobel de ciencia, nuestro primer premio Nobel que tenemos bastante. Y bueno, él descubre, por ejemplo, todo el tema de la investigación, lo que tiene que ver con las glándulas y las hormonas pituitarias, que de ahí salen los estudios de cómo regular el tema de la glucosa. Y bueno, fue uno de los precursores del estudio de la diabetes para el mundo, ¿no? No, no, eso es impresionante, ¿no? Que el mundo, ¿cuántas personas hay? Y mirá la cantidad que tenemos nosotros. Y como un precursor en la ciencia, la verdad que tenemos unos cerebros impresionantes. De lo mismo como Favaloro, que inventó el bypass, que es un avance para todo el mundo. Que fue revolucionario, obviamente. Para todo el mundo. Y como tantas cosas, que se inventó la huella digital acá, el policía, que no me acuerdo cómo se llamaba, Bucetich, Juan Bucetich, que descubrió la huella digital que le sirve para todas las policías del mundo, ¿no? Bueno, y pasaron un montón de cosas más, pero después hay otro... Un día como hoy, en 1970 fue uno de los días más tristes de la humanidad. ¿Por qué? Porque se separaron los Beatles. Mirá vos. Un día como hoy, en 1970, se separan los Beatles. Que para aquellos que les gusta la música o quieren saber un poquito de música, en la música hubo un antes y un después de Beethoven, Mozart, y no estoy exagerando, ¿eh? No, no, no. Y para nuestra etapa, para nuestra década, un antes y un después de los Beatles. Después de los Beatles, la música fue otra, los arreglos, las armonías, bueno, no soy músico, pero... No, 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 pero sí, obviamente, les llegó a todo el mundo, inclusive a los que no les gustaban ese tipo de música, sabían de quién eran los Beatles. Exactamente. Exactamente, es estudiado en todas las universidades del mundo. Así que bueno, todo tiene su fin. Después, un día muy triste, en 1982, el ex dictador Galtieri decía, desde los balcones, si quieren venir, que vengan. Esa frase le presentaremos batalla, un día tristísimo donde se declaraba la guerra a Inglaterra en Malvinas, un día como hoy. Así que bueno, no hay nada muy grato para recordar hoy, pero siempre decimos que un pueblo que no tiene memoria está... ¿Continuó a repetirlo? Exactamente, y una persona que no tiene memoria también está condenado a repetirla. Por eso vamos a ver siempre que nos juntemos un poquito de efemerideas. Mirar para atrás de vez en cuando no está mal. Bueno, vamos a empezar a meternos en el tema de hoy que va a dar mucho que hablar, porque es un tema muy interesante, que tiene que ver con la reinvención. Una palabra que hace tiempo, podemos decir entre comillas, que está de moda, que es reinventarse. Esta palabra no existía en décadas anteriores, y ahora voy a explicar por qué. Nuestros padres, Sergio querido, no estaban en el vocabulario de ellos de reinventarse, porque alguien se preparaba, había otra cosmovisión de la vida, había otra mentalidad acerca de la vida, que era, uno se preparaba para toda la vida en algo, o sea, es una profesión. Las cosas, el mundo se veía más que yo me preparo para toda la vida. Por eso las profesiones duraban años. Una persona dice, yo estuve en el banco cuarenta y pico de años, yo fui ferroviario cincuenta años, yo estuve en el almacén tantos años. O sea, como que se preparaban para algo y de ahí no salían. Es que las variables que involucraba todo eso no cambiaban con el paso del tiempo demasiado. Exactamente, el mundo no cambiaba en sí. Todo estaba para toda la vida, el matrimonio. Uno se casaba para toda la vida, hasta que la muerte no se pare. Bueno, los amigos, amigos de toda la vida, amigos por siempre. Los muebles, yo me acuerdo que en la casa donde nací los muebles de mi mamá eran eternos. Sí. Porque eran muebles que, bueno, algunos de ustedes sabrán, los muebles de la abuela, era que cuando se casó, porque eran para toda la vida. ¿Por qué? Porque era una madera alucinante, de fuerte y de buena, de calidad, que era para toda la vida. O sea, uno va a comprar un mueble y sabemos que la mayoría es como esto que tenemos acá, melamina y está pino y para hoy... Te la llevas en brazos, si querés. Exactamente. Y mucho es desechable en este tiempo, mucho es pan para hoy, hambre para mañana. El ritmo, la velocidad que tiene el mundo es vertiginoso. Y esto nos lleva, la tecnología nos llevó a esto. ¿Por qué? Porque la tecnología aceleró todo, nuestro mundo, nuestra cosmovisión, nuestra forma de ser. Todo ha acelerado, todo ha acelerado. Antes, no sé, para terminar el secundario eran cinco años y todo así que yo... Hoy hay carteles por la calle y terminá el secundario en un año y online. Y no vayas a ningún lado, por ejemplo. Mandan las pruebas por WhatsApp y... Todo rápido, todo rápido y nada se profundiza. Ahí está el punto, ¿no? Que nada, nada se profundiza. Bueno, entonces, para meter un poco en contexto, como el mundo es tan cambiante, él, la otra vuelta, hablaba con una persona que había estudiado en la universidad, este... Había estudiado informática, tecnología, y me decía, todo lo que yo aprendí ya no sirve. No sirve para nada. Todo lo que aprendí de informática... Si no estoy todo el tiempo estudiando y capacitándome, y ahora lo más tremendo es lo que... Esta ola que vino a través de la inteligencia... Este... Artificial. Artificial. Artificial, donde ya no se puede discernir si de repente un autor se sentó a escribir un libro o si lo copió de la inteligencia artificial. El otro día veía un video donde un muchacho decía, le decía a la inteligencia artificial, quiero cantar como tal cantante, y quiero hacer letras que hablen de esto, y quiero temas, quiero grabar un álbum que hable de esto. Y la inteligencia artificial le tiró 10 canciones, muy parecidas a todas las temáticas, y, bueno, hoy en día a través del reggaetón no hay mucha temática. Mucha variante. Se sabe, hay dos o tres palabras clave, generalmente hablando de partes íntimas de la mujer. Pero este muchacho decía, mirá, tirame... Le tiró 10 temas, y le tiró la melodía. Y un muchacho español decía, y bueno, yo voy a cantar, y le da medio tronco para cantar, pero la inteligencia artificial me va a mejorar la voz, el tono, las desalfinaciones, y me va a poner un tono parecido, y dice, en 30 minutos tenía un álbum grabado. Donde él nunca, dice, yo nunca estudié música, no sé cantar, no sé componer, no sé nada, pero, y vos escuchabas los temas, y estaban buenos. Sí, sí, sí. Y a nadie se le ocurría decir, esto está trucado. Bueno, de hecho, ahora una de las nuevas reglamentaciones de YouTube, cuando subís un video, por ejemplo, tenés que marcar en el caso que esto sea así. Como es que grabó este álbum, tendrías que decirlo para aclarar cómo es el tema. Porque es tan difícil de discernir que si no te declarás culpable, entre comillas, pasa. Y así, bueno, eso, digamos que es algo, entre comillas, anecdótico, pero en cosas más profundas, que pueden tener más consecuencias, es más complejo. Es más complejo. Así que cuando estamos en una etapa, porque ya cuando vino Internet, revolucionó el mundo. Y ahora, con esto de la inteligencia artificial, estamos en una etapa donde no sabemos dónde vamos a ir a parar. Dónde la humanidad. Porque la tecnología trajo cosas buenísimas, muy buenas, pero también la tecnología trajo cosas tremendas. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el hombre, como siempre decimos, hay hombres buenos y hay hombres malos. Hay seres humanos que son divinos y hay seres humanos que son lo peor. Uno dice, el otro día estaba hablando con una chica que estaba muy mal porque había cobrado el sueldo. Claro, y ella paga sus cuentas a través de una aplicación esta muy conocida. Billetera virtual. MP. Y paga todo ahí. Y se equivoca y paga de más. Tenía que pagar 26.000 pesos el cable y pagó 260.000. Entonces, llama un número. La cuestión que la atiende un tipo que no tenía nada que ver con mercado pago. Y le termina sacando la poca plata que tenía en la billetera. Y le termina, la lleva a que saque un dinero del banco de ella para poner ahí que al final él mismo se lo robó. Hay mucho, uno dice, uy, qué bueno, ya no hago más cola, pago todo de acá. Qué bueno, porque está bueno el elemento, pero también hay hombres que se basan de eso para robar. Porque hay muchos delitos informáticos. Muchos delitos. Y bueno, es hermosa la tecnología, pero también detrás de la tecnología hay pornografía infantil. Hay un montón de cosas que son un horror. Porque es como todo. Las cosas son neutras. Vos podés tener un billete de 100 dólares, podés hacer, no sé, una cena espectacular para toda tu familia. O podés comprar droga y destruirte la vida. El billete es el billete. Es la decisión de cada uno. Cada uno lo usa conforme al corazón que tenga y a la mentalidad que tenga. Así que bueno, estamos en este mundo que es bastante convulsionado. ¿Y por qué hablo de todo esto? Y porque en la vida hay que aprender a surfear, diría un amigo mío. Hay que aprender a adaptarse porque... Y adaptarse no quiere decir, bueno, me tengo que hacer como los demás. Me tengo que conformar como los demás. No. Adaptarse es decir, bueno, el mundo se está moviendo de esta forma. Y a ver cómo yo me muevo con mis principios, con mis valores, con mis ideas, con mis objetivos. Porque doy un ejemplo, como decíamos la otra vuelta. Si yo quiero ganarme la vida, no sé. Si yo me quiero ganar la vida como fotógrafo, no es lo mismo un fotógrafo de hace 20, 30 años atrás. Donde la persona había que contratarla, el tipo estudiaba, de todo estudiaba. Para después ir a un casamiento, a lo que sea, a sacar fotos, que las fotos se hagan perfectas. Y hoy en día hay 200 personas en el casamiento y hay 200 fotógrafos. Sí, no, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo se tiene que ayernar a lo que está pasando, porque si no te morís. Como hablábamos de la persona que arreglaba los viejos televisores. Ya está, ya fueron esos televisores. Tengo que aprender otra cosa porque ya no están mal los viejos televisores. Ahora, los viejos mecánicos, que ahora vienen los coches, todos vienen con computadoras. Y el que no sabe arreglar desde la computadora, se pierde un montón de trabajo, porque no se ayernó. Eso es lo que yo digo cuando uno tiene una profesión, tiene que adaptarse un poco a lo que está pasando, porque si no uno se queda. Vos mismo que hacés páginas web. Bueno, de hecho me sentí muy identificado con la introducción porque yo estudié informática acá en la UTN y hablamos del año 99. Imaginate el 99. Recién internet empezaba a incursionar. Estaba, pero por ahí yo para navegar por internet me tenía que pedir permiso. El grupito, nos quedamos toda la noche. Era por teléfono, ¿te acordás? El ruidito ese que hacía. No teníamos la posibilidad de tenerlo en casa todavía. Y yo estudiaba programación y los lenguajes que se utilizaban en aquel momento, pero nada que ver con hoy. Más allá que la lógica, la estructura es una, pero después es cada lenguaje con su propia particularidad y que si bien podés adaptarte, pero lo tenés que hacer. Sí. ¿Y en qué año estudiaste vos? 99. Empecé, sí, 99. Empecé en los 25, terminé en el 99. Claro, imaginate que mi hijo estudió en el 2015 y me dice que no le sirve. Sí, 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 sí. No, por eso la estructura, la lógica, digamos, el proceso, por ahí es el mismo, pero la herramienta es completamente distinta, más allá de las similitudes. Bien. Bueno, pero no desesperarse, porque hay salida. Para todo hay salida y por eso estamos en este programa filosofando y hablando un poquito. Bien, es lo que hay, como dicen los chicos, esto es lo que hay. Entonces ahora es qué hago, cómo me posiciono con respecto a esto que hay. Eh, hace unos años atrás decíamos, elegíamos algo para trabajar, para, perdón, para dedicarnos, si tenía salida laboral, si había mercado, y estaba en un segundo plano nuestros gustos. No importa si te gustaba o no te gustaba, si era tu pasión, si habías nacido para eso. No, 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 yo tengo un montón de amigos contadores, son contadores, ¿vos amás esto? No, la verdad que no, pero lo hago porque le estudié de esto porque me iba a dar plata y porque sé que voy a hacer plata con él. ¿Y qué amás vos? Y yo amo las mascotas, los animales. Nada que ver. Los números no lo saben, yo odio, odio a FIP, odio todo esto, pero yo amo. Y se encuentran que tienen 40, 50 años con una profesión que forjó por el tema del dinero. Está bien, tiene su casa, su auto, su familia, todo bien, pero él se encuentra que no le apasiona esto que hace, no le gusta esto que hace. Lo que sí le encanta son las... Ahora, imagínense, yo hago este juego, le digo, imagínate volver atrás cuando tenías 20 años y en vez de elegir esto que te daba plata, habré elegido algo desde el corazón. Porque me imagino, no, yo de chiquitito me gustan los perritos. Y siempre sueño con tener un refugio, un lugar. Imagínate vos estudiando veterinario. Me dices, sí, toda la vida pensé lo mismo. Serías un tremendo veterinario. O tendrías miles de refugios, cooperativas, qué sé yo, un montón de cosas. Porque es tu pasión. Ahora bien, nos encontramos con una época que se pensaba de una forma. Ahora, hace tiempo ya, se empezó a pensar distinto. Porque las ofertas laborales, las profesiones, son totalmente diferentes. Mirá, les voy a leer una cosa que es muy loco, pero también es muy esperanzadora. El Foro Mundial del Trabajo, el Foro Mundial del Trabajo, vaticinó que para el año 2025 va a haber 97 millones de nuevos puestos laborales. Voy de vuelta. Vaticinó que para el año 2025 va a haber 99 millones de nuevos puestos laborales, que la gran mayoría son trabajos nuevos. Son trabajos nuevos. Cuando a veces sale alguien y dice, yo soy influencer, nosotros que somos los grandes, decimos, dale, pibe, andá a laburar. Andá a laburar, sí. Mirá qué fácil que la gana. Pero el pibe te gana 3.000, 4.000 dólares por mes. Un amigo mío a la otra vuelta dice, mi hijo tiene 18 años, hace 3 años que es youtuber, y gana más que yo, que la madre, que la abuela y que todos juntos. Es el que más gana en toda la familia. Estás todo el día hablando pavada en la pieza. Bueno, ese es el concepto del otro. Andás a ver el laburo, el estudio de mercado, de qué hablar, cómo hacerlo, el trabajo que le lleva también. El pibe es un fenómeno en eso. Ahora, yo lo escuché, lo que habla, y viven hablando pavada. Pero es impresionante la pavada que habla. O sea, él no tiene un guión, un libreto, nada. Hoy me levanté, no tenía ganas de lavarme los dientes. Y estoy repodrido. No, el calor, los mosquitos. Estás 4 o 5 horas hablando pavada. Pero vos le ves y tiene millones de seguidores. Pero millones de seguidores, no sé por qué lo siguen. Y YouTube le paga un montón. Después tenemos gente que es un genio en historia, en ciencia, qué sé yo. Y vos le ves y tiene 100 seguidores. Qué sé yo. Pero el pibe le dice, es una profesión. O sea, hay un montón de cosas que el mundo está diciendo, bueno, vamos por otro lado. Y uno tiene que tener la cabeza abierta para ver dónde va. Ahora, bien. El punto es que... Si hay alguna persona que vos decís, bueno, en realidad me siento desmotivado. Me siento insatisfecho con mi laburo. Estoy cansado. Me siento estancado. Puede llegar a ser motivo de depresión, pero puede llegar a ser buena señal. Atentí con lo que estoy diciendo. Generalmente en la mitad de la vida. En la mitad de la vida, el hombre o la mujer tienen sus crisis bastante profundas. De hecho, la psicología habla de la crisis de la mitad de la vida. ¿Por qué? Porque cuando somos chicos, jóvenes, vamos construyendo, construyendo, construyendo. Nuestra vida, trabajando, estudiando, qué sé yo. Y vamos acumulando decepciones. Decepciones laborales, decepciones de pareja. Decepciones. Y llega un punto en la vida donde decimos estudiar todo esto. Entonces agarra crisis fuertes. Fuertes crisis. Donde se separan las parejas, se cambian de profesiones, dejan trabajos de años. Por eso digo, cuando uno se siente mal, está estancado, está desmotivado, está insatisfecho. Ojo, porque muchos se deprimen y después uno se levanta más de ahí. O también podés tomarlo como una buena señal para hacer un cambio. Y entender que la vida te está llevando a un cambio. Porque ya no vivimos la época de nuestros viejos. Vivimos en una vida donde los cambios son vertiginosos. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ya no existen los técnicos, Toto Lorenzo que estaban 10 años. La Bruna, no sé cuántos años. No, ahora perdiste dos, tres partidos, fuiste. Y los planteles, fuiste y se renueva. Todo, fuiste, fuiste, fuiste. Está bien, ahora asumió un gobierno hace muy poquito, te guste o no te guste. Había un montón de gente que dice, ah, hay que sacarlo, fuera, fuera, fuera. Bueno, viste, la política, todo queremos cambiar rápido. Todo rápido, sí. Queremos resultados rápidos, todo tiene que ser rápido. Y las parejas están así. Un par de cositas que ya no se gustan. Chao, hasta luego. Es bravo. No se puede construir muchas cosas profundamente. Bueno, y con el tema de la profesión, puede llegar a ser estas señales donde uno dice, necesito un cambio, voy a hacer un cambio. Mucha gente, como decía Lucas Proda, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Mucha gente siente eso. No sé lo que quiero, pero esto no lo quiero más. Bueno, eso ya es importante. Esto no lo quiero más porque estoy sufriendo, porque no soy feliz. Porque no la estoy pasando bien. Porque me estoy enfermando, se me está cayendo el pelo, tengo úlcera, estoy nervioso. Entonces tengo una existencia que no me la banco mucho. Bueno, buenísimo. O te hundís ahí o es para despertar. Y decir, bueno, segundo punto es descubrir qué es lo que quiero. Mucha gente, si yo pregunto a veces en los talleres, en los cursos o en el coaching personal, muchas personas le digo, bueno, ¿vos qué querés? Quiero viajar, quiero tener un auto, quiero hacer una carrera, quiero tener ahorro, quiero ser feliz, bla, bla, bla. Muchos, algunos tienen idea de lo que quieren. El tema no pasa tanto por lo que uno quiere, sino que no sabemos el cómo. Ese es el mayor problema. Si yo le pregunto a alguien, ¿querés ser feliz, tener una pareja feliz? Sí. O sea, ese es el qué. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué te dices para siempre? ¿Por qué no la encontrás la vuelta? Quizás lo que no sabés es el cómo. ¿Querés tener plata? Sí. Todos queremos tener plata. Quizás lo que no sabés es el cómo hacer la plata. La gente que tiene dinero, por ejemplo, aprendió cómo hacer dinero. Ahí está la diferencia. Algunos dicen, pero ¿cómo puede ser que este tipo? Nosotros tenemos un amigo en común con unos muchachos, donde el que menos estudió, el más vago, el que no sé qué, es el que más plata tiene. Y los demás que eran re intelectuales y filósofos de la vida, que no tienen un manco. Porque este aprendió a hacer plata. Aprendió a hacer plata. Tengo unos amigos que, tremendos intelectuales de filosofía y letra, pero tremendos. O sea, te dan vuelta. Sí, sí, sí. Te hablan de Platón. Bien preparados. De Platón, filosofía grega, los estoicos, Nietzsche, todo. Lo escuchás y decís, ¡guau! Hablas y decís, che, ¿me prestás dos lucas para el café? No tengo. No tengo. Y ahora el otro gordo, que no lo voy a nombrar, por la duda me está escuchando. Nunca estudió, le preguntás que Nietzsche no sabe si es una calle, si es un postre, no sabe, no sabe nada. Pero estaba forrado en plata. Porque hace 30 años se largó a vender tutuca y vende tutuca para todo el país, exporta, para toda Latinoamérica, tiene fábrica por todos lados. Y el gordo aprendió a vender tutuca, a armarla y a hacerla. Él sabe el cómo hacer el dinero. No sabe cómo filosofar, pero sabe cómo hacer el dinero. Los otros saben cómo filosofar, pero no saben cómo hacer el dinero porque nunca tienen plata. Entonces, acá el problema es el know-how, como se llama en las empresas, el saber cómo hacerlo. ¿Te gustaría vender y ganar mucho dinero? Yo entreno mucho porque el tema de ventas entreno bastante. Y le pregunto a la gente, ¿vendiste alguna vez? No. Bueno, ¿te gustaría vender? Porque el que sabe vender siempre tiene plata. El que sabe vender siempre tiene, nunca se va a morir de hambre. Yo le, en todos los cursos de venta, siempre enseño esto. Vos aprendés a vender, siempre vas a tener plata. No importa que vivas en la China, en Noruega, en Catamarca o en el Bajo Flores. Siempre vas a tener plata. Que cualquier actividad económica precisa de gente que venda y gente que compra. Exacto. Cosa chiquita a cosas grandes. Tras Atlánticos o Alfajores. Pero vos aprendés a vender y siempre vas a tener plata. Y hay gente que dice, no, yo no sirvo. Y hay gente que dice, voy a aprender, voy a ver cómo es. A ver si me veo. Y hay gente que se lo propone, aprende el cómo. Y muchísimas vendedoras. Yo he trabajado con muchísimos vendedores y vendedoras en todo el país. Que después con el tiempo me han dicho, gracias, pues tenías razón. Tenías razón. Que aprendí a vender tal producto, tal cosa. Después descubrieron que la venta es una cuestión de cambiar el producto. Y tiene como una regla general en el trato con la gente, el seguimiento. Es que el producto ya es secundario. Tiene mucho que ver con el carácter, la personalidad del que vende. Y cuando descubren eso, es tremendo. Conocí un chico en Salta que él era asistente de estos que operan, ¿cómo se llama? En un quirófano. ¿Intrumentista? Sí, intrumentista. Bueno, y cuando yo lo conocí ganaba muy poco, menos de 100.000 pesos. Y había estudiado para eso. Y bueno, le dije, ¿por qué venís a buscar trabajo en un lugar de venta? A vender autos. Me dice, porque yo quiero tener plata. Y intrumentista quirúrgico. Mi mamá es intrumentista quirúrgico. Y todos los intrumentistas quirúrgicos que yo conozco son todos secos. Yo no gano un peso. ¿Y por qué estudiaste eso? Y bueno, porque era lo que me dijeron que había que estudiar, pero yo no quiero. Yo quiero aprender a vender. Le dije, bueno, yo te voy a enseñar a vender. En un año fue el vendedor número uno sobre 400 vendedores de todo el país. Empezó a ganar fortuna el pibe. Porque descubrió que eso... No sé si me apasiona, pero lo que sí me gusta es que esto es una herramienta que me da mucho dinero. Porque lo que yo quería es salir de la pobreza. No quería ser pobre como mi viejo. Quería salir de ese pueblo. Quería tener mi casa, mi auto, mi... De hecho, te dijo que no quería ser instrumentista. No, no quería. Casi como que lo obligaron. Y aprendió el cómo hacer el dinero a través de una herramienta, un vehículo que es la venta. ¿Está bien? Entonces, bueno... Yo quiero bailar. Buenísimo. Entonces tenés que ir con un mentor, con un profesor, que te enseñe el cómo. El cómo hacer. Quiero tocar tan instrumento. Listo. Vas a tener que pagar un precio para el cómo. En una oportunidad había un... un violinista que era un genio. Y cuando terminó todo, una mujer va y le dice, yo quisiera tocar el violín como lo toca usted. Le digo, ¿podría? Sí, cómo no. Si en los próximos 20 años usted está dispuesta a ensayar ocho horas por día, va a tocar como yo. O mejor. ¿Y sí? Entonces, el tema es el cómo. Saber lo que sí queremos y el cómo. Toda esta charla que yo estoy dando es toda una introducción. Quédese tranquilo. Es toda una introducción porque les voy a dar el cómo. Hoy no, en los sucesivos programas, el cómo reinventarse. ¿Qué quiere decir reinventarse? Dedicarse a otra cosa que le genere más satisfacción, más alegría, que pueda ganar dinero y que pueda estar mucho mejor. Ahora vamos a ir a un temita musical que ya lo tenemos ahí en punta. Pero les voy a tirar los títulos nada más. Y después vamos a ir ampliando este tema que es apasionante. Porque cuando uno puede reinventarse y dar un cambio, los cambios no vienen de afuera. Los cambios siempre vienen de adentro. Vamos con este tema musical. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un raso para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el pierro la mañana, aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta a mí, cae la lluvia sobre París. Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas. Más y más vueltas que peguen la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mando, revoleando la cabeza como un loco de equipa ya. Equipa ya. Después vinieron días de misterio y frío, así como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro son brillantes y una luz que no dejaré escapar. Jamás. Jamás. Algo de vos llega hasta a mí, cuando era pibe tuve un jardín. Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas yo en un mismo lugar. Y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, 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 gloria. Algo de vos llega hasta a mí, cuando era pibe tuve un jardín. Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas yo en un mismo lugar. Y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. ¡Gracias! 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 Seguimos en zona de expansión, estamos acá con Carlos Murúa, el tema de cómo reinventarse, vos te podés comunicar con nosotros al Open Radio 993, que es el nombre de nuestro canal de YouTube, arroba la Open 993 FM, nuestro Instagram, y como siempre te digo, mensajes al WhatsApp al 11-5605-5941. Y acordate que si ingresás a nuestro sitio de internet, gbnnoticias.com.ar, ahí van a estar recapitulados uno por uno en orden de aparición, como se diría en el teatro, y de todos los programas que hicimos acá, o que hizo Carlos Murúa en FM Open, a través de la zona de difusión que hacía la Cámara Comercial e Industrial de Tigre, y también obviamente en camaradetigre.org, ahí vas a encontrar todo, todo lo que hacemos o que hace Carlos acá en FM Open. Así que, seguimos. Bueno, contate tu historia, porque yo estoy desayunando acá. Bueno, yo resulta que estuve... Llegó Roxana con el cortado y el budín de naranja, que es un espectáculo. Pero a mí me cortaron, ¿eh? Me cortaron el rostro. Así que bueno, vamos, disculpe la intervención. Bueno, bien, vamos a seguir con este tema apasionante. Y, como le decíamos, es una pequeña introducción para el tema del cómo. ¿No? Porque recién decíamos que todos querríamos. El ejemplo del viaje para mí es fundamental. Muchísima gente, muchísima gente. ¿Cuál es tu sueño? Le pregunto yo. Me dice viajar. Perfecto. ¿A dónde? Y algunos dicen... ¿Cuál es el...? Le pregunto. O a vos te pregunto, Sergio. ¿Cuál sería el país que más te gustaría conocer? Estar uno, dos, tres meses ahí. Uy, pero son muchos. No sé cuál es mi motivación fundamental. Pero sí, conocer un país ordenado, previsible y donde me pueda sentir a gusto. ¿La Argentina? Sí. Ordenado y previsible. Así todo sigo eligiendo la Argentina. No, pero tirame uno, que te gustaría conocer. Y París, me gustaría Francia, ¿no? Francia, bien. Perfecto. Mucha gente, dice. Francia o Brasil. Bueno. Pasa el tiempo. Y a veces yo lo vuelvo a ver en algún lugar. Le digo, ¿y fuiste? La mayoría me dice que no. No fue. Y pasan los años. Y yo me incluyo también, ¿eh? Porque yo hace años que digo, ay, mi sueño es conocer Londres. ¿Mi sueño es conocer Londres? Conozco Londres de la confitería. No, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno. Tenemos muchas cosas pendientes que decimos algún día, alguna vez. Mi sueño es. Y no lo hacemos y no vamos. Y en el tema del viaje es fundamental. Y a veces no nos vayamos tan lejos, ¿eh? Porque he conocido gente en el interior del país. La otra vuelta estaba hablando con una persona de 72 años en Salta. que me dice, ay, usted es de Buenos Aires. Qué lindo, Buenos Aires. Toda mi vida. Ya voy a ir. Le digo, ¿no conoce Buenos Aires? Me dice, no. No conozco. Me encantaría conocer Buenos Aires. Le digo, don Nelson, ¿cuánto hace que sueña usted con conocer Buenos Aires? Y de chico. O sea, pasaron como 70 años y don Nelson sigue soñando con algún día conocer Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires, que es con un micro y estamos acá, ¿sí? Bien. Y así son un montón de cosas. ¿Y quiénes son las personas que lo logran? Siempre digo lo mismo. No es la gente que tiene plata, sino la que se arma de un plan. Porque las cosas, cuando no se tiene plata, tenemos algo muy importante que es el tiempo. Y en el transcurso del tiempo, si tenemos una estrategia, imaginate, para este señor venirse a Buenos Aires un par de días, no hay que ser millonario. Es cuestión de tener voluntad, ver cuánto cuesta, dónde voy a parar, cuánto tengo que ahorrar durante tantos meses, aunque sea jubilado, no importa. Vos fijate que hay jubilados que viajan, y viajan, y viajan, y viajan, y viajan, ¿por qué? No tienen mucha plata. Pero dicen, bueno, ya saben que en el centro de jubilados le dicen que en septiembre van a ir a los cocos. Bueno, entonces ahorran pesito, pesito, como hacía mi tía, ahorra, 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 ahorra. Y cuando llegaba a septiembre ya tenían la plata para el viaje, que no se lo perdían, ni loco. ¿Por qué? Porque se dio la posibilidad, tuvo el tiempo. Esto es exactamente lo mismo. La excusa no es, no tengo plata. No, no tenemos estrategia. Eso es lo que hay que decir. Entonces, si no tengo estrategia, tengo que tener una estrategia. Y empezar, a ver cuánto cuesta, cuánto tengo que ahorrar, porque es la única forma. Es fácil tener plata. Así cualquiera, con plata cualquiera. Con plata cualquiera. Sí, vi una película hace unos días, hablando del plan. Richard William, el padre de Venus y Serena Williams, una película que pueden ver en Amazon Prime. ¿Las tenistas? Sí. Que, bueno, la historia cuenta y se basa en eso. Constantemente el personaje, Will Smith, casi del padre de Richard William, ante cualquier adversidad, ante cualquier hecho que puede llegar a generar la desazón, él decía, tengo un plan. No tenemos esto, pero yo tengo el plan. Y bueno, cuenta la historia y el desarrollo, que a partir de ese, del plan, a donde llegaron. Qué bueno. ¿Y ellos no eran gente pudiente? No, 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 y oprimidas en Estados Unidos, con el tema del racismo y demás. O sea, bien, bien, bien de abajo. ¿Cómo se llama la película? El viejo William, yo me acuerdo. Sí, 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 el título no, pero bueno, Serena Williams, la conocen todo el mundo. Sí, las dos tenistas. Las dos tenistas. La primera, obviamente, en Estados Unidos, ¿no? En ser protagonista en el tenis. Bueno, la verdad que me dejó muy... Pensando primero y después creyendo que es todo posible, más allá que obviamente son casos excepcionales, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Son casos excepcionales, pero que nos muestran un camino. Porque lo más fácil es rendirse, lo más fácil es bueno. Por eso la gente habla tanto de la suerte. Ay, qué suerte que tuvo aquel. Y si vos te pones a analizar un poquito la historia de ese, que la mayoría dice, ay, qué suerte que tenés. A mí una vuelta... Yo estuve muchos años viajando. Viajando por todos lados, por todo el país. Dando charlas, cursos, etc. Me conocí todo el país. Y siempre dije... Cuando iba colgado del tren, el que iba de... El Roca, y yo estaba estudiando coaching, con tres hijos, cuarenta y pico de años, a veces con plata, a veces sin plata. Y yo no me olvido nunca que iba colgado en el tren, porque iban todos llenísimos, seis de la mañana. Yo trabajaba en Puente Mar, que venía del sur, cualquier cosa. Y me daba el aire en la cara. Y yo iba agarrado así, no me podía soltar, porque iba agarrado de los estribos. Con el trajecito, la mochila, me iba a trabajar. Y también estudiaba, estaba estudiando coaching. Y cuando me daba el aire, yo cerraba los ojos y decía, este es el aire del aeropuerto, porque cuando yo me reciba, voy a viajar por todo el país. Y recordaba que en el aeropuerto hay mucho aire. Y cuando me reciba, iba soñando. En todos lados, les voy a pedir que me paguen el avión, y que me paguen un buen hotel. Malos son horarios. ¿Qué pasó? Con el tiempo, un día me encuentro arriba del hotel, arriba del avión, trayéndome el desayuno, la azafata, viajando a lindas provincias, ir a hacer un trabajo que me gustaba. Y empecé a viajar por todos lados. Y sacaba fotos, Instagram, que eso. Y una vuelta, un amigo me dijo, che, qué suerte que tiene este. Le digo, ¿por qué suerte? Y sí, porque te la pasás viajando, andás en el hotel, estás por todos lados, conocés gente, te gusta lo que hacés, viajás en avión, ganás bien. Pero no es suerte, es lo que decidí. Y es lo que elegí, y me costó horrores. Pero aparte decidí, porque me gusta esto. ¿Qué les quiero decir? Con el tema de la reinvención, yo no les vengo a hablar desde un libro, sino que les vengo a hablar desde la posibilidad, porque yo lo he vivido, a los cuarenta y pico años, decir, quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo distinto, quiero hacer algo que me guste de verdad. Y ahí entendí que de verdad nunca es tarde, no importa. No importa la edad que uno tenga, sino lo que importa es tener claro lo que uno quiere, las ganas, no bajar los brazos, porque vas a tener un montón de días donde vas a querer tirar todo por la borda, y que es una cuestión de tiempo que si uno se lo propone, lo va a lograr. Es creer mucho en Dios, creer mucho en uno mismo. Y si hay algo que en nuestro corazón, dice el doctor Rossetti, que los sueños se gestan desde el corazón, y sí, desde lo que nos apasiona, desde lo que nos inspira, desde lo que nos motiva, desde lo que nos mueve, decir, esto me encanta. Esto me encanta y me apasiona. Por eso, hoy le voy a tirar los títulos nada más, porque ya en esta introducción se nos fue el programa, que en el próximo programa le voy a estar compartiendo siete pasos para reinventarse, para hacer un buen cambio de vida. El primer paso es conocerse en profundidad, y ya vamos a estar hablando de esto, que es conocerse en profundidad. cuáles son mis ventajas, mis desventajas, mis luces, mis sombras, lo que me desagrada, lo que me agrada, lo que no sé hacer, lo que sé hacer. Y poca gente se conoce, porque todo tiene que partir de ahí. Después, tener una apuesta y un riesgo, porque la vida es riesgo, por lo que a uno le apasiona, tomar ese autoliderazgo, estudiar el mercado, de lo que uno va a hacer. Porque si uno quiere ir a vender helados y chupetines a una colonia que son todo diabéticos, no vas a ganar un mango. Entonces, estudiar que lo que a vos te apasiona y te gusta, vas a encontrar mucho mercado. Y esto hay que verlo también. ¿Por qué? Porque de repente voy a decir, bueno, a mí me gusta cantar lírico. Me gusta cantar, cantó bien, y me gusta cantar lírico. Perfecto. ¿Dónde vivís? Y no sé, por así decirlo, en la matanza. Perfecto. No vas a tener mucho mercado por ahí. Te van a escuchar un par y capaz que lo que vos sabés lo vas a tener que ir a exponer en otro lado, en otro ámbito. No digo que no haya gente en la matanza que no le guste el lírico. Sí, hay, pero el mercado va a ser reducido. Ahora, salta un pibito que con la computadora empieza a decir, como elegante y tiene millones de seguidores. Tiene un mercado impresionante. Porque esto es la realidad, es lo que hay. Y a la gente le gusta. Y hay un montón de chicas y chicos que la otra vuelta hay uno que es millonario y ya dijo, ¿para qué estudiar música? No hace falta estudiar música. Es lo que hablábamos al principio. De la inteligencia artificial. Y la gente lo llama artistas. Bueno, y bueno, ese chico sabe que va a tener un mercado impresionante. Impresionante. Bueno, entonces eso hay que ver. Si a lo que a uno le gusta va a tener mercado. como para poder vivir el día de mañana de eso que le gusta. Después, bueno, aprender a ser proactivo. Vamos a estar hablando. ¿Qué significa? La gran mayoría somos reactivos. y aprender a ser proactivo para salir a buscar. Porque acá es la idea que es nadie va a ir a tu casa a golpearte la puerta y decir, sí, necesito un cantante lírico. No. Vas a tener que salir y a buscarlo. Ese tema. Mirá, uno de los chicos que yo hablé el otro día, a ver si lo podemos traer un día acá, que le gustaba la música clásica viviendo en la Villa 31 y él armó desde la Villa 31 orquestas de chicos de música clásica. Impresionante. Desde ahí, desde ese lugar donde uno diría... Pareciera que no, pero estaba. Parecía que no, pero estaba. De hecho, estaba. Después, el cambio de mentalidad que va a ser fundamental construir nuevas creencias y el último punto que va a ser un aprendizaje continuo. Estos siete puntos que yo les pasé ahora lo vamos a ir desglosando la semana que viene y vamos a ver si traemos algún invitado que nos cuente su vida, que nos cuente cómo hizo para que en la mitad de la vida poder reinventarse. Ya llegamos al final del programa. Un saludo para Mabel y Oscar que están en La Feliz. Carlos, sos un genio. Buen día, dice. Ahí estamos. Están felices en La Feliz. Qué hermoso. Deben estar frescos hoy, Oscar. Oscar y... Y Mabel. Y Mabel. Deben estar frescos hoy. Pero ya saben que está fresco en esta época ya, así que no creo que sea un problema. No creo que estén en la playa en este momento. Bueno, les mandamos un beso y gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Gracias a todos los que mandaron mensajes. A Sofi, a Floppy, a Cristian, que siempre nos escucha, Loreley, y la gente del Chaco y la gente del Sur también. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Por último miércoles. Sí, señor. Dios mediante, vamos a hacer cómo reinventarse la parte 2. Abrazos y sean felices. Estás escuchando la UP993FM. Somos cómplices los dos. al menos sé que yo por ti amo necesito distinción estar así despierto es un niño de condenados.